Quiero que me quieras, pero esta cabrón que me quieras como yo quiero que me quieras Ya en mi cabeza me hice mil historias de algo que la neta no sé si suceda Que seamos amigos a mí no me queda y tener algo serio a ti no te queda Y si digo que siento ya no me verás de la misma manera Tienes tu vida resuelta y yo mi vida revuelta No mames ya pélame porfa que no quiero darle este pedo más vueltas Estaría chingón que me gustara alguien más Pero el triple de chingón que yo te guste no más Te verías guapísima y buenísima a mi lado Pero te freseas, me tienes bien frenzoneado Y es que al chile sí me encanta, besando en culado No te lo había dicho, pero lo traía guardado Porque te verías guapísima y buenísima a mi lado Pero te freseas, me tienes bien frenzoneado Y es que al chile sí me encanta, besando en culado No te lo había dicho, pero lo traía guardado Imagina una cabaña frente al lago No tengo una, pero no hay pex La rentamos, dos botellas nos compramos Pizza ordenamos, nos vamos Fin de semana completo Y si quieres más, pues al trabajo faltamos Luego en cuatro te pongo Digo, en mi cuarto te pongo Un espacio en mi closet pa' poner tu ropa Y lo que te compro, un par de vuelos redondos Y tú no quieres nada serio, ni modo Pero te verías guapísima y buenísima a mi lado Pero te freseas, me tienes bien frenzoneado Y es que al chile sí me encanta, besando en culado No te lo había dicho, pero lo traía guardado Porque te verías guapísima y buenísima a mi lado Pero te freseas, me tienes bien frenzoneado Y es que al chile sí me encanta, besando en culado No te lo había dicho, pero lo traía guardado Escucha, 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 escucha Te quiero coger de la mano y ser felices Y olvida a tu ex, bebé, no te sientas triste Sé que crees que es un chiste, pero nunca te dije que Te verías guapísima y buenísima a mi lado Pero te freseas, me tienes bien frenzoneado Y es que al chile sí me encanta, besando en culado No te lo había dicho, pero lo traía guardado Porque te verías guapísima y buenísima a mi lado Pero te freseas, me tienes bien frenzoneado Y es que al chile sí me encanta, besando en culado No te lo había dicho, pero lo traía guardado Una vez más, estás directamente desde Cancún Aquí con Java, gozando la vida Y al parecer, sin ti, va Gracias por ver el video